Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión les voy a mostrar cómo utilizar, bueno, cómo más bien cambiarle la pila a este termómetro. Este termómetro es un termómetro OMRO. En uno de mis videos ya les mostré cómo se utiliza y cómo saber si está correctamente calibrado. Decidí hacer este video porque, ahorita por las circunstancias que estamos pasando, pues es muy importante saber cómo utilizar estos termómetros, cómo cambiarle la batería y pues evitarnos lo más posible estar acudiendo a un centro médico. Quiero que vean el termómetro, voy a tratar de enfocar para que ustedes vean bien. Si ustedes observan, el termómetro tiene esto, miren. Déjenme enfoco. Listo. En esta parte tiene un candado y en esta parte tiene un dibujo que simula un candado destapado. Si ustedes ven, su termómetro va a estar con una línea horizontal y con una flecha apuntando hacia abajo, justamente aquí, que indica un candado cerrado. Esto demuestra que la batería está fija y que está cerrado. ¿Cómo hacer que esta flecha llegue a la parte del candado destrabado? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver ahora. Si ustedes tienen un desarmador con una punta plana, muy fácilmente van a poder, pues, desbloquear esto. Eso consta de hacer que esta línea se mueva para acá, o sea que va a ser un giro. Este círculo va a ser un giro. Si ustedes no tienen un desarmador, pueden utilizar cualquier otra cosa que ustedes puedan poner aquí adentro. Si ven, ahí está el desnivel. Y hacer que gire hacia este lado, la flecha. Yo, en esta ocasión, voy a estar utilizando una cuchara, una cuchara común y corriente. Normal. Pueden utilizar la cuchara que ustedes tengan. Yo, en esta ocasión, voy a utilizar esta. Miren, es una cuchara que no está plana. Tiene esto. Y la voy a poner aquí. Su cuchara tiene que entrar en esta parte. Miren, ahí entró. Ahí entró. Y yo lo único que voy a hacer va a ser esto. Voy a girar mi cuchara así. Ok. Entonces, la voy a ingresar y voy a girar hacia donde está el descandado. Ahí yo lo pudiera levantar, pero es más fácil. Si ustedes siguen girando, se va a levantar por sí solo. Miren, voy a seguir girando y vean cómo se va levantando. Ven ahí, ya está levantado. Lo pudiera quitar ahí, pero también puedo seguirlo levantando. Y ustedes ver cómo es de sencillo. Ahí ya quité la tapa. Ya, pues, la pila no está fija. No tiene ningún sujetador. Ya nada más ustedes voltean y quitan lo que es la batería. Yo, en este caso, no voy a quitar la pila. Mi pila está, pues, funcionando todavía. Ya ustedes ya nada más la quitan. Igual con una cuchara o con algo ya nada más la sacan. O con un clip, en caso de que se les dificulte. O con un tenedor y la sacan y ponen la otra. Cuando la pongan, nada más procuren que quede esta parte así. Esta parte hacia arriba. Miren, esta parte. Esa parte, con las letras y los números, tiene que quedar hacia arriba. Eso es importante. ¿Ok? Ahora, pues, ya ustedes, una vez que coloquen su... pila, pues, lo ponen aquí. Va a quedar flojo. Lo ponen ahí. Y ustedes, ya sin necesidad del... ustedes se pueden colocarlo. Sin necesidad de una cuchara o algo. Pueden colocarlo. Miren. Fíjense. Ahí ya se puso. Se levanta porque es necesario que llegue hasta donde está el candado. ¿Ok? Ya yo apoyándome de mi uña puedo llegar hasta esta parte. Ya para que quede completamente fijo. Ya con mi uña puedo hacer esto. Y miren. Lo puede mover fácilmente hacia donde está el candado. Para quitárselo, sí. Con la uña es muy difícil. Entonces, ahí sí, pues, apóyense. Ya sea de una cuchara, de un destornillador o de cualquier cosa que ustedes crean que puede encajar aquí. Y dar vuelta. Pues, esto sería todo por el video de hoy. Los invito a compartir. Si aún después de este video tienen dudas, recuerden que es muy fácil preguntar y que sus preguntas sean respondidas. Solamente tienen que compartir este video en una de sus páginas. O en alguna otra página pública. Este termómetro es un termómetro ONROM. Las pilas, pues, varían. Si tienen duda de algún otro termómetro en cuanto a las pilas, pues, también me pueden decir. Los invito a que se suscriban, a que compartan y a que comenten. Muchas gracias.